El Partido de la Liberación Dominicana Para que el pueblo le sirva a él, para darle conciencia a todos los dominicanos de que aquí, aquí, sin que funcione de verdad una democracia al servicio del pueblo, no habrá solución para los problemas dominicanos. Hoy quiero hablar un tópico con ustedes de corte histórico personalizado sobre la trayectoria de uno de los dominicanos más sobresalientes de todos los tiempos y cómo lo han ultrajado y lo han vilipendiado. Me refiero a la figura del profesor Juan Bosch Gaviño. Incapaces de emularlo en su diario ¿Qué Hacer?, muchos de sus alumnos y seguidores han utilizado el legado del profesor Juan Bosch para encumbrar su figura más allá de lo que él hubiera permitido, como si buscaran su perdón por los pecados cometidos y el abandono de las ideas y las prácticas que él les insufló con espartana rigidez. Su divinización con rimbombantes homenajes son actos de profanación del que fue su líder y su exaltación como estadista es desproporcionada al papel que jugó como tal en la historia nacional. En otras palabras, al profesor Juan Bosch, sus hijos, los que él dejó en el PLD, lo han mierdificado y no es un secreto para nadie. Juan Bosch solamente es importante cuando a alguien del PLD le interesa usar su nombre para sacar ventaja. Seres humanos que sobrevuelan la realidad con una mirada única para desbordarse en pensamiento, acción y entrega. Juan Bosch, mi maestro y el de muchos dominicanos y dominicanas, es sin duda uno de ellos. Juan Bosch, Don Juan, usted ya no es un nombre en la historia de la República Dominicana. Es el aire, es el agua y es la tierra de la patria. Porque hoy estamos festejando el 105 aniversario del natalicio de una gran figura universal, la figura del profesor Juan Bosch. Una figura emblemática de la democracia, de la justicia social y de la libertad en América Latina. Pero también estamos celebrando el natalicio de un hombre de letras, de un prolífico intelectual que constituye al mismo tiempo un gran maestro para distintas generaciones. Pero en el fondo han hecho todo lo contrario de lo que el profesor Juan Bosch pensaba y hacía. Esas acciones, las que asumen los peledeístas de hoy, distorsionan al Bosch verdadero. Grande en sus contradicciones y admirable aún en sus arranques de soberbia. Derrocado siete meses después de asumir el poder, ese hecho nefasto en la historia nacional hizo de él un mal gobernante, según su propia definición. Una definición que el profesor entendía como la definición del arte de ejercer el gobierno. Pues como él mismo dijera, saber gobernar es saber mantenerse en el poder. Una inexplicable justificación de la tiranía que él tanto combatió. Y que parece asimilado muy bien el déspota de Danilo Medina. ¿De que usted apoye otra reforma para otros cuatro años? No, no, jamás. Ya si no pudo hacer algo en ocho años, ¿para qué quiero más tiempo? Pero usted, usted fue uno de los que más criticaba la reelección precisamente. Usted era antireleccionista, ¿qué cambió? Mire, yo siempre he sido partidario de dos periodos. Lo que pasa es que cuando yo me opuse era un tercer periodo. Y yo no iré nunca a un tercer periodo. Porque yo podría quedarme tranquilo y apirar en el 20. Pero hay otra gente que también están esperando. No es posible ser leal a las enseñanzas de la historia y pretender juzgar a Juan Bosch como se le quiere desde la tribuna partidista. Únicamente por lo que él representó para sus seguidores. El profesor Bosch real es la suma de todas sus virtudes, defectos y contradicciones que fueron muchas. Aún así, fue un hombre digno de emulación en el plano personal. Por cuanto su legado de honestidad debería ser el paradigma que hoy guiara a sus alumnos ya liberados con su muerte de las cadenas morales que él les impuso. Han hecho todo lo contrario de lo que ordenó el profesor Bosch. Han sido hazme reír de la política de América Latina. Más que seguir los postulados del profesor Juan Bosch, Danilo Medina, Leonel Fernández, Monchi Fadul, Bienvenido Pérez, Ese grupo de bandidos que hoy dirige la cosa pública dominicana, más que darle prestancia y exaltar la figura de su líder Juan Bosch, lo que hicieron fue degradarlo, ultrajarlo, menospreciarlo y convertirlo en una letrina humana o en una letrina histórica, porque ellos han llegado al gobierno solamente a robar, a destruir el país, a destruir la nación. Llegaron pobres y son ricos, ricos con mente pobre, porque no han podido avanzar. El pueblo se dio cuenta del tipo de gente que Juan Bosch no dejó. Sin embargo, ellos toman el nombre del profesor Juan Bosch para, simple y sencillamente, simple y sencillamente, van a gloriarse, pero no piensan y no sienten como Juan Bosch. Bosch fue incomprendido, pero su largo exilio lo distanció tanto del país que fue incapaz de entender a la sociedad que él intentó cambiar. Lo que se hace y se dice frecuentemente en su nombre es la total negación de sus principios, por más homenajes que se le hagan en el palacio, en el partido o fuera. Juan Bosch es el gran olvidado como lo es Doña Carmen Quidello de Bosch. Por eso, cuando cualquier compañero de la base usa el nombre de Juan Bosch para dirigirse a los compañeros encumbrados del partido, lleno de ego, lleno de ínfulas, de grandeza, no pueden verle la cara al compañerito olvidado, por la simple razón de que Juan Bosch, en la boca de un compañerito pobre, que no ha tenido la suerte de un trabajito, cuando le habla de los pensamientos y de la estructura que Juan Bosch implementó, tienen que bajar obligatoriamente la cabeza, porque no tienen moral, porque no tienen principios, porque realmente no conocen los círculos de estudios que implementó el profesor Juan Bosch en el PLD que este grupo de ahora mató. El PLD de ahora no es ni sombra del PLD que Juan Bosch creó, del PLD de la vanguardia del pueblo, del PLD que creó Juan Bosch que hacía rifas, del PLD que visitaba casa por casa, que tenía contacto con los compañeros. Ahora, a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a Gonzalo Castillo y a los mercaderes de la política que nunca pasaron por un círculo de estudio, los compañeritos Ediondo Agarrajo le saben a pupú y no lo quieren cerca, lo mantienen marginados y esos compañeritos tienen que despertar porque el PLD de Juan Bosch no existe y este grupo que está en el palacio no le duele los problemas que ustedes tienen. Y se lo digo con propiedad, el dolor humano expresado en el cuento Luis Pie, por ejemplo, nos muestra cómo se preocupaba el profesor Juan Bosch por los humanos, no importando la raza ni el color de la piel, sin tener que ser religioso. En ese cuento se nota el desasosiego de Bosch por los problemas que enfrentan los hombres, que de una manera u otra han sido castigados por la muerte, por la muerte, por la muerte del amor. Al leer esos cuentos nos damos cuenta del empeño del profesor Bosch por mejorar la situación económica de nuestro país y servir de portavoz a aquellos que no son escuchados. Los pequeños que tienen la esperanza, decía el profesor Juan Bosch. Ahora, ¿qué esperanza se puede tener con un Gonzalo Castillo? ¿Qué esperanza se puede tener con un Danilo Medina que solamente piensa en crear estructuras familiares para salir ricos multimillonarios de Palacio? ¿Qué esperanza se puede tener de un Monchi Fadul? ¿Qué esperanza se puede tener del ministro de Turismo? ¿Qué esperanza se puede tener de todos los funcionarios que están en el Palacio de Peralta? ¿Qué esperanza se puede tener de Marchena? ¿Qué esperanza se puede tener de un grupo de bandidos que llegaron al partido de la liberación dominicana? A destruirlo, a destruir el pensamiento de Bosch, a destruir el pensamiento de la estructura que aquel hombre creó. Y ellos se hicieron cargo de una bandada de delincuentes y ladrones que llegaron al poder a robarse todo lo que había, hasta los clavos sin zapatos. ¡Todo! Se lo llevaron todo. Cuando una persona que se preocupa por los demás lee el cuento de Luis Pie de Juan Bosch, es posible que tenga que buscar un pañuelo para airear sus lágrimas. Este es el producto de un realismo bien trabajado de Bosch, sin tener que llamarle pala a una pala, como diría Oscar Wilde. Aunque algunos olviden el desierto después de llegar al monte y fabriquen sus propios dioses para servirle, todos hemos observado escenas como esta en los campos dominicanos. Ahora, ellos crearon sus propios dioses, el dios dinero. Danilo Medina solamente piensa en dinero, la cúpula del PLD solamente piensa en dinero, la cúpula del comité político y del comité central, los que están en posiciones encumbradas. Fíjense cómo se han cambiado las posiciones, porque ellos no creen en pueblo, ellos creen en hacerse rico ellos, sin importar las consecuencias, en robarse lo que se ha prestado, en engañar al Estado, en engañar a la sociedad, en hablarle mentira, en corromper la prensa, corromper la iglesia, corromper los gremios, corromper la estructura social, corromper la familia como tal y dividirla. Y después negarlo todo a base de mentiras. Y eso lo hemos estado viviendo con el presidente Danilo Medina. No es un secreto para nadie la situación que ha estado viviendo el pueblo dominicano por años. El PLD ha sido un problema, ha sido una retranca que no se ha respetado a sí mismo, que no respetó a doña Carmen, que no respetó al profesor Juan Bosch, que no respetó su propia historia, porque llegaron gente sin principios, sin moral y sin formación política, con un único objetivo, desangrar la patria. Todo lo que hemos visto es mentira, mentira en base a una estructura donde se controlan los medios audiovisuales, radio, periódico, televisión e internet. Porque en el país todo, todo fue corrompido. Entonces cuando uno piensa en una persona como Bosch, que soñaba con una ciudad renovada, donde los políticos iban a dejar de tener una finca para ir a buscar el ganado, o una mina para buscar oro y diamante como lo están haciendo ahora, no iba a realizar ninguna actividad que promoviera la desigualdad social. Pero un grupo que siempre se opone al desarrollo social de los hijos de Machepa fue el que se opuso al gobierno de Bosch en 1963. Y este mismo grupo, que no hace muchos años hablaba de democracia y hablaba de libertad, lo que hicieron fue robarse el país, matar a la juventud, corromperla con drogas, corromperla violentando sus normas. Y no solamente se han robado el país como corrupto, lo han dañado todo, la estructura. Aparte de ser corruptos y corruptores, depredadores, también son aberrados sexuales. Porque para darle un trabajo a cualquier muchacha profesional, tienen que desnudarse, hasta eso se perdió. Que eran principios que enarbolaba el profesor Juan Bosch de crecimiento. Pero no, no hay deseo de que el país avance. No hay deseo de que el país crezca. No hay deseo de que todos busquemos un mejor porvenir. Ninguna de las imputaciones que los imperialistas y sus títeres le hicieron al profesor Juan Bosch le quita de su gran valor en la historia de la humanidad y en particular de la República Dominicana. En los cuentos del profesor Juan Bosch nos damos cuenta de la realidad del campo dominicano. Porque sus cuentos son como una reflexión de su vida y los problemas políticos y sociales de la época. Sería difícil que los dominicanos puedan encontrar otra persona tan sensible al dolor humano que se preocupe de manera real por los problemas de los pobres y los muy pobres como el profesor Juan Bosch. Los hombres de su partido hoy, los hombres fuertes del PLD, no tocan los temas de pobreza. Hablan de que hay un millón y dos millones de gente que han salido de la pobreza y usted va a los barrios dominicanos y la pobreza campea. Nuestros niños se mueren de hambre. Nuestras escuelas están abandonadas, nuestros hospitales están abandonados y el pueblo no abre conciencia, no se educa a nuestro país, no entiende que el país necesita un nuevo derrotero, un nuevo devenir histórico. Pero eso solamente se logra abriendo la cabeza, creando conciencia, entendiendo que hay que producir un cambio ya. Todos estos políticos lo que han ido a las posiciones y al palacio es hacerse rico. No piensan en usted, en los descamisados que hablaba Evita Perón. En la República Dominicana no hay conciencia, no sirve la iglesia, no sirve la milicia, no sirve la política, no sirven los gremios, la prensa es arrabalera. Entonces somos nosotros, somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia. Entender, entender que los hombres fuertes no tocan los temas de pobreza en el PLD, no les interesa, a ellos lo que les interesa es que su familia esté ganando miles de miles, que sean diplomáticos y que todo el dinero que se roban, más lo que cogen prestado y se lo roban también, terminen en sus casas. No hay un funcionario del gobierno, ni del partido en las alturas, que no tenga un familiar, un hijo, un primo, un hermano, ganando miles de pesos a costa del sufrido pueblo dominicano. En la mayoría de cuentos del profesor Juan Bosch nos damos cuenta que su ideología era la más buena que ha existido en nuestro país y que se haya puesto en práctica por un político dominicano. No hay uno, no hay uno ni Ulises Francisco de Payá tenía tanta visión de coinonía con su pueblo como la que tenía el profesor Juan Bosch. Una práctica buena de un político pensante. Y cuando digo buena y no perfecta, es para poder seguir manteniendo su postura como un ser no perfecto que era el profesor Juan Bosch. Era un hombre polémico, era un hombre rabioso, pero era un hombre consciente, que le dolía a su pueblo. Hay que decirlo de una vez y por todas, al profesor Bosch le han hecho más daño a su ex compañero de partido que a todos los que les adversaron toda la vida. Es que Juan Bosch creó una bandada de sopilotes, de auténticos buitres sedientos de poder y dinero, de cerebrados que solo se acuerdan de la figura del líder cuando les conviene, pero que lo menos que han hecho es reconocerle y emularle. Don Juan ha sido convertido en una especie de letrina a estas alturas del juego. Y los peledeístas, al igual que los peñagomistas y los balagueristas, solo usan el nombre de la máxima figura de Juan Bosch para alardear de lo que ellos no sienten. Van a la tumba de Juan Bosch a hablar pamplinas, porque no piensan, no actúan y no ejercen la política como la ejercía el profesor Bosch. Y si se quiere confirmar lo que aquí les planteo, los invito a buscar los últimos discursos y entrevistas de los llamados líderes de los partidos que estos hombres crearon y verán cuántas veces se les toma en cuenta. Es más, observen el comportamiento de los que se están yendo del PLD, tanto dentro como fuera del país. Para ellos lo único que importa es que Leonel llegue a la presidencia por la vía que fuere. Para ellos también comenzar a depredar la vaca nacional. Los que se quedaron en el PLD saben que Gonzalo Castillo no tiene posibilidad de amplitud y le podría pasar lo mismo que le pasó a Eladio Victoria, que tuvo que renunciar por incapacidad. No tiene capacidad Gonzalo Castillo, no prende Gonzalo Castillo. Al dominicano le esperan días difíciles y solo con un voto de castigo y de conciencia podrán lograr un cambio real. Pero para eso se necesita disciplina, constancia, tacto, prudencia y decisión. Cosa que se ve muy lejos en un país que lo parasitaron y que tiene muy pocas esperanzas. Entonces, es oportuno que el dominicano entienda que el próximo domingo 17 de mayo del 2020 tenemos un compromiso con la historia, tenemos un compromiso con la moral, tenemos un compromiso con la conciencia. son dos caminos, o salvamos todos unidos la patria, o todos nos vamos para la mierda.